Lulitos, en el vídeo de hoy Oh my god Acabo de triunfar con este tradeo, mira la gente, oh my god Ofrecedme, si aquí estoy yo para tradear No, no muy fan yo de esta oferta ¿Qué es esto? Oh my god Oh my god Vale chicos, me voy triunfando de aquí Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a tradear La nueva rana cornuda Y básicamente tengo muchísimas para tradear ¿Vale? Estéis viendo cuatro, pero estas cuatro son para el vídeo de mañana Que ya lo veréis, donde trae la versión En su versión neón Y la veremos, la haremos juntos, la traderemos A la mejor oferta, que la verdad es que yo creo que la voy a tradear Por un sandwich, probablemente porque no me gusta nada Pero bueno, tengo 31 Escuarzos comunes, como lo traducen aquí Pero son ranas cornudas A mi me parece más una rana cornuda, buscándolo en google Que un escuerzo común Así que nada, básicamente vamos a tradearlo Vamos a ir tradeando de uno en uno, pues unos 10, unos 15 Por buenas ofertas Y vamos a ver que ofrece la gente Así que nada, como siempre Deja tu like si todavía no lo has dejado Y suscríbete Si todavía no estás suscrito No sé a qué esperas Dicho esto, vamos a abrir aquí primero Recompensita Muzorrito Bueno, no está mal, no está mal Y aquí Un halcón Este está un poquito más feo La verdad, no os voy a mentir yo Que me toca mucho esta mascota Y... No me termina, no me termina Vale, voy a comprar dos cebitos más Para dejarlos puestos, chicos Y nos vamos directamente a tradear Porque tengo muchas ganas de ver Que ofrece la gente por esta mascota Teniendo en cuenta que me parece De las mascotas más feas del juego De verdad Yo sé que soy muy pesada Sé que soy muy pesada Cuando algo no me gusta Pero es que Si no lo digo yo ¿Quién lo va a decir? Estoy en mi canal Me podré quejar No, si yo quiero Vamos a sacar aquí el esfuerzo Hay como mucho lag De verdad Me estresó muchísimo En los servidores Porque es que Últimamente siento que a Dombie va fatal O sea, he puesto las trampas Para que veáis Que es que no salen O sea Hay lag, ¿verdad? O sea, yo no sé Es que va como No sé He puesto las cosas Pero no sé si están puestas La verdad No lo sé Vale, pues nos vamos al centro Y vamos a trodear Muchos escuartos comunes A ver que ofrece la gente Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Venga, ofertas Ofertas Darío Vamos a ver Vamos a ver Que empezamos fuerte aquí Darío me ofrece Ojo Ojo Chan, 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 chan Está pensando Está pensando demasiado Esos que están mirando A ver Un zorro llameante Bueno Zorro llameante Cachorro de budi Esta mascota será muy fea Pero 1500 bucks O sea, es dinero Es dinero Un corgi Un caracol Es que Casi todas son gratis Menos esta Bueno, y esta tampoco Una ballena espacial Bueno Este tradeo es espacialmente Que no me gusta Pero bueno Vamos a tradearlo Digo yo No sé Son 1500 bucks Me duele un poco Me duele un poquito La gente pone muchos fueguitos Macaco negro Me encanta el macaco Ahora sí Ahora sí que te voy a tradear Me acabas de convencer Venga Run apart tu Run apart tu Vale Empezamos con el primer tradeo Chicos Vamos a ver más tradeitos Por aquí Tengo como mucho high Porque sinceramente Como siento que es una mascota Que no es tan chula No sé si los tradeos Van a ser peores Yo supongo que sí Van a ser peores Entonces yo creo que Por eso estoy un poquito así Con Como el nervio El nervio en las venas Vamos a ver Ojo Siguiente trade A ver Que es que esto va Al ritmo Otro por aquí A ver Es cuerzo Libélula Legendaria Ojito piojito Una rana De las antiguas Esto es importante Una foca franjeada Dos focas franjeadas Tres focas franjeadas Cuatro focas franjeadas Parece un trabalenguas Como el de tres tristes tigres Pero no Wow urbana Oye muchas cosas aquí Yo sinceramente voy a aceptar La verdad es que me está sorprendiendo O sea Como me estáis ofreciendo Tantas cosas por esta rana fea No entiendo No entiendo Pero no me voy a quejar tampoco Así que vamos a aceptar este también Otro por aquí Juani Juani20113 Madre mía Que nombres Como os gustan los números Sois matemáticos todos No puede ser Vale Aquí tenemos Vamos a hacer este tradeo Hola Mira esta señora Hola Mira Mira con esa carita tan triste Está triste Ay que lástima Me da como pena Es como muy tierna Que linda Me encanta cuando venís con trajes así Super raros De verdad es muy gracioso Es muy gracioso Porque entre tradeo Que va más lento Que yo que sé Que un caracol Pues puedo verlos Y son muy chulos Luna estrella 9 Vamos a ver A ver a ver a ver Ojo Ojo Le da a aceptar Pero aquí estoy En plan Le da a aceptar Pero aquí sigo yo esperando O sea No sé que ha pasado Ahí estamos Vale Ha cargado ya Vamos a ponerle Una ranita de estas Y vamos a ver Que ofrece Espero que no me ofrezca estrella En plan Estrellas de las del diario Porque a lo mejor me pongo a llorar Espero que sea algo mejor Oli Oli Ante todo Educado en esta vida Claro que sí Vale Un rinoceronte volcánico La mascota gratuita Que menos porcentaje Tiene de salir Y diréis Es una buena oferta Pues sinceramente Diría que no Vale Fuá No sé Mira que no soy fan De la rana Pero son Muchos bugs O sea Las cosas como son O sea 1500 bugs esto O sea Es que partimos de la base De que son 1500 bugs Vale Y esto ya lo conseguí yo Con el cebito de Robux Entonces no sé Te añado si quieres A ver A ver Que cosa me añades Si añades algo chulo Te acepto Venga Una legendaria chula Yo que sé Un gamo Venga Uy casi Me ofrece más mascotas de cebo Más de cebo No Ofréceme otra Que no sea de cebo Por favor Que ya las tengo todas Ya las tengo todas I have a lot I have a Oh el cordero El cordero es lindo El cordero sí Por el cordero sí ¿Ves? Es que cuando la gente Lo hace bien La gente lo hace bien No puedo yo rechazarlo Me gusta este tradeo Vamos al siguiente chicos Aceptamos por aquí 3, 2, 1 Mira, mira la gente Como pone fuego Pagotes Muy bien Muy bien Eso es que les ha gustado Vamos al siguiente A ver que ofrece la gente Estoy como súper sorprendida No me esperaba esto Me esperaba muchas cosas Pero esto no A ver que tenemos por aquí Luli tengo oferta Pues manda a trade Si estoy aquí esperando Lo que pasa es que hay mucho lag Chicos No sé Es que tarda 3 años En acercar a tradeos Que estoy ya deprimida O sea Menos mal que el vídeo de mañana Es tradeando a la neoni Voy a ver 20 ofertas En vez de aceptar Porque si tengo que ir aceptando Uno por uno A lo mejor no acabo Ni la semana que viene ¿Me entendéis? No por dónde voy Vale, estoy con miedo De tradear Vale Los crecidos Menos mal que voy Estoy fijándome yo Mira que estoy en parras Pero me estoy fijando Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puedes poner algunas Uh, uh, uh Tortuga 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 ¿Cuatro ranas feas? ¿Por una tortuga? Seguana Seguana Ahí está Ojo ¿Es lo que quieres? ¿Lo dice tu corazón? Oh my gosh Oh my gosh Acabo de triunfar Con ese tradeo Mira la gente Oh my god Oh my god Oh my god No, pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este suceso? Oh my gosh Vale Esto sí que no me lo esperaba O sea Esto sí que no me lo esperaba What, what, what Vale Vamos a poner Otra ranita de estas Por aquí Me ofrece una abeja Que valía robux Pece espada Cero patatero Conejo No No muy fan Yo de esta oferta No No, sorry Es la primera que rechazo Es que Es que claro Después de una oferta tan buena Ves esta y dices No me termina Es que es muy difícil Cuando tienes una tan buena Es muy complicado Vamos a ver Paulita Oli Oli Venga Venga Confío Paulita Una libélula Legendaria Vale Conejo de arroz Dulce Bueno 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 Cabra Billy Otra legendaria Vale Sí Os son No muy fan De estas pets Que se conseguían Gratis Pero bueno Estas dos Se conseguían En huevos Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Sí Sí Yo digo que sí Yo digo que sí Ojo Te amo Me dice Ay que bonito Que lloro Que lloro Que me pueda llorar Ahora mismo Soy la Pauli Lo sé Pauli Ya te conozco yo Y perdón No pasa nada No pasa nada Ella me pide Perdón por una cosa Que ha pasado en el discord Que bueno Que si os metéis a discord Os enteréis de muchos alseos Pero que bueno Que no pasa nada Que yo perdono Yo doy Siempre segundas oportunidades Yo terceras y cuartas Me da un poco de pereza Pero segundas siempre doy Vale Vamos a aceptar este tradeo Chicos Y vamos a ver Si podemos tradear Un par más O sea Me podéis pedir Más de Una Vale Si tenéis una muy buena oferta Sabes En plan Me queréis ofrecer Por más de una Me queréis ofrecer por cuatro Pues ofrecedme Ofrecedme Si aquí estoy yo Para tradear Vale Al yayo Ojo Que al yayo lo conozco yo Voy a ponerle Oli Que tal Como estás Vale Vamos a ponerle aquí Una por aquí Ojo A ver A ver Está pensando Está pensando Vale Una danas Bananas Springle Spaniel Abeja Reno de pan De jengibre No me acuerdo yo Si el springle Spaniel Era por books No recuerdo yo Mucho Cuanto valía Esta pete O agua Estamos ya en un punto Es que Mascota gratis 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 Creo que era gratis Pero tengo dudas No sé si era con robux Sé que es muy poco Sorry No le puedes No le puedes Poner alguna Legendaria Chula Y me cambias aquí Todas estas cosas Gratuitas Es que me sabe mal Rechazarle Pero es que Me lo están poniendo difícil Deja veo Me lo estás poniendo difícil Yayo De verdad Y respeto a los yayos Siempre Un minion Que también era gratis Yayo La mitad O más De este tradeo Es gratis Sorry No 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 Hombre Es que me estás poniendo Yayo Tío Es que me pones un minion Que tengo yo tropecientos minions No es broma Yo si me quejo por algo Mirad Minion O sea ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Mirad cuántos huevos tengo ¿Estáis viendo esto? Uy he dicho Mirad cuántos huevos tengo Eso era un poco raro Pero me entendéis No por dónde voy ¿Por dónde voy? Vale a ver qué me dice por aquí ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Intento ofrecer Oy 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 El intento Espero que no se quede el intento Que yo quiero tradear aquí ranas A ver Al conllameante Una beluguilla Ay 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 Que mira que esta mascota es fea Pero es que las que me está poniendo Tampoco es que lo sean menos Uy 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 No 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 lo siento Lo siento lo siento Lo siento Es que ella me está poniendo objetos así Aleatorios del inventario Lo que va pillando No 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 Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Vale vamos a ver Vamos a ver Escuerzo 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 Para mí me está siendo un esfuerzo Tradear esta mascota Vale vamos a poner Oli por aquí Y vamos a ver Qué ofrece Iris Iris Confío plenamente En que este tradeo Merezca la pena Chon 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 A ver qué me ha dicho Uy Uy ¿Por qué no en dos hashtags? Me estás poniendo nervocia Oh Albatros Y pájaro verde del amazonas Ambas de robux Un sonri libro Un perro de halloween De este esqueleto Pingüino rey Reina que sí Que sí Mariquita Sí Sí Yo digo que sí Yo digo Yo digo este tradeo Que sí Es un yes Como una catedral Mira está Está mirando de poner más Ha parado Ha parado Ha dicho A lo mejor too much Too much Esto Venga Esto iris Vámonos Buen tradeo Chicos Voy a tradear Voy a cerrar tradeos Chicos Y vamos a hacer Rondas rápidas Que me encanta Me voy a hacer al final De los vídeos Rondas rápidas La respuesta Es sí Vale Voy a aceptar este tradeo rápido Y voy a ir rápido 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 A ver si me da tiempo Antes de que alguien me mande tradeo A cerrarlos Para poder decir Que la gente me diga A la oferta que tiene Y voy a hacer Dos tradeos De estos rápidos Vale Dos tradeos De estos De última hora Viendo las ofertas De la gente Vale Por si alguien Tiene una oferta Muy chula Pues el que mejor Oferta tenga Se lo lleva A ver Voy Pero como les da tiempo Como les da tiempo Es la pregunta Como te da tiempo Amiga Vale Vamos a ver Escuerto Un auto Ojo Dragón antiguo Ojo eh Ojo porque Mini Mini No es muy mini Mini viene fuerte Dragón auto Me gusta muchísimo Chicos y el dragón antiguo No está mal Es una legendaria Vamos a aceptarlo Venga Vamos ahí Te quiero mucho Yo también os quiero Os mando muchos besos Besitos para vosotros Para todos Vale Vamos a hacer esto Y dejadme escrito Que dais Por una rana Que voy a tradear A las mejores Venga Voy a dejar Rana por dragón De medianoche What Oli Oli What What Guapa te quiero Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vale Era real Estaba dudando What Voy a cuidar esto Con toda mi vida Que bonito Por favor Que me pongas a llorar Que lindo Que lindos Matías Te mando un saludito Y esta es tu oferta Marimewa 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 Que es esto Oh my gosh Oh my gosh Vale chicos Me voy triunfando De aquí Estoy muy contenta Así que nada Dejo el video por aquí Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos mañana Súper a tope Con la rana neón A ver que tal A ver que tal Mua Chau 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 Chau